Buenas tardes desde nuestro portal de noticias en Varnas, soy Lidia Jurgieva. Arrecifes de coral hechos con impresión 3D. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra, proporcionando un hábitat para el 25% de las especies marinas, desde bacterias hasta algas y peces. Como los arrecifes de coral están amenazados por el blanqueamiento causado por el calentamiento global, así como por las prácticas de pesca destructivas, la contaminación y la construcción en la costa, científicos han concebido una solución novedosa. Estructuras artificiales de coral impresas en 3D. La empresa australiana RIV Design Lab crea prótesis de arrecife impresas en 3D a partir de un material de piedra arenisca con una baja huella de carbón. La tecnología de impresión 3D utilizada imita los colores vivos de los corales sanos que atraen a los pólipos jóvenes que son la base de la mayoría de los corales. Además, permite la escultura de cuevas y túneles complejos, proporcionando un entorno protector y favorable para los organismos marinos. La empresa ofrece una amplia variedad de estructuras de arrecife, desde diques marinos hasta arrecifes de montaje modular, siendo su objetivo actual desarrollar un barco móvil de impresión 3D que puede viajar de una isla a otra, utilizar arena local y producir unidades de arrecife con ella. Para más información sobre esta y otras noticias, visiten nuestra página web www.eatglobe.es Que tengan una buena tarde.